¿Qué? ¿Lo votó a la calle? Sí, nos votó con todo Iván de Aspalta. Mala gente, la seño, ¿no? Y eso que le están haciendo todo eso para alegrarle y todo. Sí, sí, es que se la está agarrando con nosotros, por lo que le he hecho a su Montalbán. Eso sí, tapaltita, patita, patita. Sí, tapalta, está feo esa vaina. Feo, ¿ah? Más bien lo que está bonito es lo que viene allá, mira. ¡Ah, caray! ¡Hola, chicos! ¡Patricita! Hola, Patricita Gaspar, ¿te puedes retirar, por favor? Cierra el kiosco y yo me quedo acá. No, ningún cierra el kiosco, que nadie vino a verte a ti. ¿Cómo? Ay, no sé cómo decirte, Patricita, tú eres una chica muy bonita, pero yo soy un hombre comprometido, mamita. Tranquilo Gaspar, que tampoco vine por ti, así que ahí no más. Más bien, pagando, pagando, que vengo a cobrar lo de la semana. Espérame. Dí la verdad, feo. Acá no hay nada que cobrar, ¿sí o no? Vienes por mí, así toda arregladita. ¿Somos o no somos? No, no somos. Y si vengo así arregladita es porque voy a salir con alguien. Por eso, me cambio y nos vamos. Alguien que no eres tú, Vimetal, ¿por qué te haces el loco? Oye, tú insistes con él, Franklin, ya te dije, ya. Ya te dije, ¿está divertido o no? Por favor. Perdón, perdón. Este, Patricita, acá está. Gracias, gracias Gasparín. Así da gusto trabajar. Y gracias por tus advertencias y a Joel, pero un chifita no se le niega a nadie. ¡Chao chicos, cuídense! ¡Chao Patricita! Pati. ¿Qué fue? ¿Qué fue ahí? ¿Qué le ves he tarado? Es famoso, tiene su billete, su pintita, la trata bien. Creo que el muchacho tiene simpatía y cariño. ¿Pero quién te paga, él o yo? No dije nada, me caí. ¿Me puede trabajar, por favor, ya? Dijo chifo. Chifo. ¡Estimada! Franklin. Disculpa la demora. Lo que pasa es que me detuvieron unas fans. No puedo subirme un taxi sin que me pidan un autógrafo. No, no te preocupes. ¿Te siguen pidiendo autógrafos aún así se haya disuelto el grupo? Uf, no sabes. Ahora que estamos separados, las canciones están sonando más que nunca. Es que ¿quién no lloró con la separación de Grupo 7? Así estoy pensando en una nueva gira. Yo la titularía la gira del adiós. ¡Juntos por última vez! Si es un éxito, lo repetimos cada año. Ay, yo estoy segura que va a ser un éxito. Es que todo lo que tú haces se convierte en éxito automáticamente. Muchas gracias, estimada. Tienes un gran talento para llegar al público. Qué bueno que sepas reconocer el talento. Ah, sí. ¿Pedimos? Sí, 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 claro. Solo dame un segundito, voy al baño, me lavo las manos. Sí, sí, anda, anda lleno, yo voy a llamar al mozo. Claro que sí. ¿Mozo? ¿No? ¿Qué va a pelir? ¿Tú qué haces aquí? Yo soy el mozo chilito, trabajando aquí. Joel, ¿de verdad creías que no te iba a reconocer? Estoy acá cuidándote, ¿está bien? ¿Y quién te contrató Watch Mom? Ya te dije, ya. Se te puso un desgraciado, te va a hacer daño. Ya te dije, por favor. Es una mala persona. Mira, él no me ha hecho nada, ¿ya? Bueno, y todavía no me ha hecho nada. Pati, ¿no te juegues así? ¿Qué? ¿Cuál es el problema? Si una chica soltera tomó mis propias decisiones. A mí me gusta, ¿cuál es el problema? No, 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 no. A ver, a ver, ¿qué vamos a pedir? Ajá, gracias. Ya estamos listos para pedir, ¿verdad? ¿Ah, sí? Eh, sí. Bueno, perdón. Antes que eso, estimada, yo sé que a ti el club de fans te paga, ¿no? Creo, hay como un presupuesto, una caja chica para salir conmigo. Pensaba que si es así, podemos aprovecharlo y darnos un banquetazo. ¿Qué te parece? Ah, eh, club de fans. Ajá. Yo creía que tú me estabas invitando. No, no, claro, invitando, por supuesto. Solo que cuando se sale con una celebridad, pues, se acostumbra a que el famoso nos pague. Te entiendes, ¿no? Ajá, sí. ¿Qué? ¿Qué pasó? Un moquito, un moquito. El engue, el engue. Cuidando el engue. No es el madre. Muchas gracias. No es el madre, no. Muchas gracias, muchas gracias, sí. Sí, lo que pasa es que yo no traigo efectivo. Claro, no hay problema. En ese caso, creo que un menú tres está muy bien. ¿Menú tres? Sí. ¿Válalo? No, no, es uno y medio porque aquí vamos a compartir. Falta. ¿Y le toma? Una copa de... ¿De agua? Porque el agua es lo más saludable. Claro, sí, sí. Una copa de agua. Permito. Loañoso. Raro, ¿no? No, no. Raro pedir agua. Bueno, está bien. Un tremendo serrucho. ¡No los escucho! ¡No los escucho! ¡Dale! ¡Serrucho, serrucho! ¡No los escucho! ¡No los escucho! ¡Dale! ¡Serrucho, serrucho! ¡No los escucho! ¡Dale! ¡Serrucho, serrucho! ¡No los escucho! ¡No los escucho! ¡Dale! Entonces, estimada, ¿qué es lo que más te gusta de mí? Que eres el líder del Grupo Siete. Del Grupo Seis. Porque el séptimo integrante fue un error nefasto. Las dos veces. ¿Una y qué más? Y que eres súper lindo y talentoso. Y que siempre te he querido conocer y no puedo creer que estamos viviendo aquí. Bueno, créelo. Esta va a ser la primera salida de muchas. Yo feliz siempre que tú me invites. Podemos turnarnos también, ¿no? Sí. Discupe. Sopa. Si nosotros no, no pedimos sopa. Gracias. No, la cortesía de la casa. No, la deseo, muchas gracias. Sí. Usted se lo pierde. Gracias, sí. Bueno. Aquí estábamos. Debería plomar la sopa. A ver, por favor, no la necesito. Es buena la sopa. No, no necesito. Muchas gracias, gracias. Por favor, por favor. Estimados. ¡Joder! 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 No, 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 no. Soy el chaparcho Neger. Ya lo sabía. Tú eres el causante de todas mis desgracias. ¿Cuál causante hoy? Todo se desintegró el grupo por tu culpa porque eres un rolloso. ¡Rolloso! ¡Tacaño! ¡Tacaño yo! ¡No, no, no! ¡Estimada! Ven, vámonos a otro chifa. Hay uno acá a la vuelta de la esquina. No, no, no. Gracias. De verdad que yo ya tuve suficiente. ¿Ya? Por favor, perdón. Piensa un poquito lo que estás diciendo. No cualquiera puede salir con Franklin Passache. ¿Ah, sí? Pues anda, llame una de tus fans y que te pague la cuenta. ¿Ya? Bien, Pati. Muy bien. Y también estoy harta de ti. Así que lárguense los dos. ¿Qué haces con Dios? No, Pati, 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 pero... ¡Taca! Pero, Pati, ¿qué fue? Impecil, pero ¿qué haces? Ya, ya, ya. Apaga la cuenta nomás hoy. Y también la sopa de la señora, por si acaso. ¡Menú 3! ¡Coblando! ¿Y qué se me si vestido así? Me voy a una fiesta de disfraces. ¿Trajiste la ropa? Bueno, era que pude encontrar al paso porque no sabía dónde se estaba quedándose. ¡Mierda! Todavía no sabes mi talla. Lo siento. Aquí está la factura. Y yo te la devuelvo. Eres el mismo inútil de siempre. Coqui Reyes hace las cosas mucho mejor que tú. Ah, gracias. No me colmó la paciencia. Oye, tómate un trago y relájate. Sírvete. No, señor Coqui. Años de humillación y malos tratos ya llegaron a su fin. Se finí. Mesías, aquí se acaba nuestra amistad. ¿Qué vas a hacer? Renunciar. Renuncia, pues yo no te pago. Ya está. ¿Y para qué quiero su salario? Miserable salario. No me interesan sus limosnas. Si puedo obtener una cuantiosa suma de dinero producto de la extorsión. Bueno, serías más convincente sin ese ridículo acento francés. Un consejito nomás. Ok. Entonces, adiós Pierre Richelieu. Desde ahora rompo palitos con el miserable de Diego Montalbán. De tus palabras, Soquete. Usted hábleme con más respeto, pobre diablo. En este USB tengo las pruebas suficientes para destruirte para siempre. ¿Sí? Grabé todas tus conversaciones con tu amante. Tengo audios, fotos y videos que van a poder destruir tu imagen. Monsieur. Ahora tienes 24 horas para conseguirme un millón de dólares. Si no, esta información llegará a manos de tu mujer. Jamás aguantaré tus malos tratos y tus desplantes. Te metiste con quien no bebías en un Montalbán. Ahora me la vas a pagar todas juntas. Demasiado tarde. Sonzonazo. Tarde para ti, remedio de chef. Llegó mi momento. Así te quería ver. Caído, arruinado. Mordiendo el polvo de tu fatalidad. Para mañana quiero mi millón. Francesca ya lo sabe todo. No hay nada que puedas hacer. Ahora lárgate, traidor. ¿Cómo que ya sabe? Sí, sí, sí. Se te ha adelantado. Monsieur. Monsieur, todo fue una broma. Monsieur, yo no tengo nada ahí. Eso no sirve. Levántate, rastrero miserable traidor. Pero sal de acá. Sí, sí, sí. ¡Sale acá! ¡Somos amigos! ¡Sale acá! ¡No somos amigos! ¡Sale! ¡Que te pedí ropa y siquiera lo puedes hacer! ¡Sale acá! ¡Digo, Montalbán, esto todo se va a quedar así! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Te odio! Son desamigos, ¿no? ¿De qué estábamos hablando? Vas a tener que buscar un sitio donde vivir, ¿no? ¿Vas a extrañar la mansión? No. Voy a extrañar a Francesca. Ah, no seas cínico. Lo digo en serio. Lo digo en serio, Coqui Reyes. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!